PACKET TRACER RETO DE INTEGRACIÓN DE HABILIDADES La tabla de direccionamiento de Attracing Table La tabla de VLANs de VLAN Table Configure el ruteo entre VLANs en R1 basado en la tabla de direccionamiento Configure el ruteo entre VLANs de VLANs en R1 basado en la tabla de direccionamiento R1 Enable Configure Terminal Interface 0.10 Encapsulation.1q Enable DS10 IP Address IP Address 20 20 20 20 Gigabit 30 Gigabit 30 Encapsulacion 30 30 Direccion IP RET 30 Network 30 28 88 88 Encapsulacion 88 88 Direccion IP IP Address 88 88 99 99 99 Encapsulacion 99 Encapsulacion 99 Encapsulacion 99 99 99 Exit Interface Gigabit 0 Gigabit 0 Interface No Shutdown Listo Listo Configure la troncable MS1 Configure Trunking on MS1 Gigabit 1 MS1 Gigabit 1 MS1 Configure Enable Enable Show Running Configure Enable Show Villain Show Villain Show Villain Brief Ok, las Villains ya están creadas The Villains are already configured Subtitled Enable Gigabit 0 Gigabit 1 MS1 Gigabit 1 MS1 Gigabit 1 MS1 Configure Terminal Interface Gigabit 1 Switch port No Trunk De Villain 99 Is la nativa De Villain 99 Is the native Villain Switch port Trunk Nativ VLAN 99, ok, listo, ready, end. Configure cuatro rutas estáticas directamente conectadas en HLQ para llegar a las VLANs 10, 20, 30 y 88. Configure cuatro rutas estáticas directamente conectadas en HLQ para llegar a las VLANs 10, 20, 30 y 88. Ok, en HLQ, en HLQ. Por la serie al 0, por la serie al 0. Enable Configure Terminal IP Road. En la VLAN 10, VLAN 10. Ok, por la serie al 0, se va a иavis ir el 0. VLAN 20, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 70, VLAN 88, VLAN 88 Configure rutas estáticas directamente conectadas en el HQ para llegar al Host Offside Configure directly attached static routes on HQ to reach outside hosts Para llegar al Host Offside, to reach outside host Esta es la red, this is the network I check Q, HQ, IP route, I start route, this network Mascara subrot, subnet mask Ok Forla, serial 010 By serial 010 Configure el camino primario por la serial 010 Configure the primary path through the serial 010 interface Ok La distancia administrativa por defecto es 1 The default distance is 1 Ok 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 Aquí es 0 0 Ok Esta es la dirección de red, this is the network address Esta es la dirección de host, this is the host address Ok Ok Distancia administrativa 1, por defecto, the default AD is 1 Ok Ok Por la serial 011 by serial 011 Ap route 011011 Configure la ruta de respaldo por la serial 011 con una distancia administrativa de 10 Configure the backup route through the serial 011 interface with a 1080 AD Ok Ok Listo, ready Configure Configure Rutas humanizadas primarias y de respaldo directamente conectadas en ISP para la red entera 172 310017 Configure la primera por la serial 011 Configure el respaldo por la serial 010 con una distancia administrativa de 25 AD Configure Configure Directly attach primary and backup summary routes on ISP for entry 172 310017 Address space Configure primary path through the serial 011 interface Configure the backup route through the serial 010 interface with a 25 AD Ok Ok En el ISP ISP Ok ISP ISP Enter, enable, configure, 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 dot, sumarizadas, directamente conectadas, primaria y de respaldo en el ISP para la red entera Configure 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 Directly attach primary and backup summary routes on ISP for the entry network IP route 1717 Configure Del camino primario a través de la serial 011 Configure the primary path through the serial 011 interface La distancia administrativa por defecto 1 Administrative distance by default 1 Configure 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 as pairs Configure Check kan listo, ready configura una red por defecto directamente conectada en R1 configura Directly Attach Default Route R1 Neighbor Configure Terminal IP Route por la serial 0, by serial 0 directamente conectada Directly Attach ok 100 de 100, 100 de 100 ok, muchas gracias Thank you very much